Bueno, pues ya ha acabado las tres rondas y ha resultado que ha sido la partida tremendamente buena. Aquí están los resultados, la primera ronda, la primera ronda no me ha ido muy bien, que es la que habéis visto. La segunda ronda ha acabado el primero, seis asesinatos, tres muertes, dos capturas, cinco ataques, dos apoyos y ocho ayudas de dispositivos. Y en la tercera ha quedado tercero, seis, cuatro, la verdad es que hemos estado campeando un poquito más y ha ido más lento toda la cosa. Pero que bueno, en principio ha ido bien.